hola a todo el mundo me llamo alicia y aquí estoy haciendo una pintura al óleo ya tengo el dibujo hecho más o menos normalmente lo hago muy poco preciso porque luego voy a pintar por encima y con la pintura con el color ya voy dándole la forma a las figuras y esto es una copia de una foto que encontré en pinterest que me gustó mucho de una niña con una especie de armadillo y me parece muy interesante cómo combinan los colores y el fondo y la temática sobre todo me parece algo muy entrañable el tema de niños con animales y mirando la foto pues dije oye por qué no intentar buscar de dónde es y bueno pues uy qué hago qué hago ahí mirando a la cámara saludando hola bueno estoy que me da toda luz que parezco un fantasma vale perdón sigamos con la investigación y aquí me metí en pinterest y vi que había un millón de fotos un millón de posts con esa foto y seleccioné una la busqué en google y habían aún más páginas con la foto pero todas tenían la misma información no y en todos estaba la misma foto y tenía como dos likes o tres comentarios que yo miraba todo el tiempo los comentarios para ver si alguien decía algo más sobre la foto sobre el lugar sobre quién la había hecho de qué año era y sí que en muchas ponía national geographic 1973 y yo dije vale pero qué más porque muchas veces también esa información puede ser falsa no pueden subir una foto con un nombre que no es el que le corresponde todo era la misma foto pero compartida miles y miles de veces por un montón de gente que no decía nada más sólo compartía la foto y ya y es una cosa que de la que podría hablar más de la idea de cómo en internet todo pues de repente se comparte y no sabes bien de dónde viene es como como los stock images de google que todo el mundo ha visto muchas pero no sabemos bien quién es cada persona y esa persona será una persona normal que tiene un trabajo normal y está viviendo su vida en algún lugar del mundo pero no sabes bien quién es ni nada y a pesar de que no sabes quién es has visto su cara miles de veces por internet y bueno acabé en este post de tumblr que parecía que era el que más comentarios e interacciones tenía entonces me fié más de este y ponía aquí que correspondía pues a esta revista y dije vale pues entonces voy a buscar la revista ya entonces la información es correcta la revista de national geographic y vi que la foto corresponde a esta revista 1973 que hicieron justo de la temática de niños con animales seguí buscando más información sobre la revista pero la más importante que encontré fue la que viene el título de la foto en varios sitios sobre el lugar que resulta ser acapulco méxico y justo en la misma portada encontré más información sobre los fotógrafos que se dedicaron a tratar esta zona y encontré dos nombres aquí se pueden ver que estoy como haciendo zoom y seguramente la persona que hizo esta foto era una de estas dos esto lo he hecho ahora después de hacer la pintura o sea la pintura ya estaba hecha cuando busqué de dónde venía la foto y es una investigación bastante rápida y la verdad muy entretenida que podría haber hecho antes por eso estoy como con un sentimiento de que creo que lo he hecho mal pero bueno lo haré mejor la próxima vez supongo uy que hago yo cantando a la cámara espera que qué canción era uff imposible encontrar el audio ahora seguí buscando datos sobre este armadillo y vi que estaba muy equivocada el armadillo se encuentra únicamente en américa del sur y algunos en américa del norte y yo pensaba que esta foto correspondía a algún lugar de áfrica o el sur de asia porque sabía que por ahí se encontraban armadillos y no por ahí se encuentra el pangolín que es una especie diferente y también tiene una distribución muy diferente totalmente entonces estaba bastante equivocada pero bueno por lo menos he aprendido y mirando la foto dije creo que esto no puede ser y me sentí culpable porque debería de haber buscado de dónde era la foto antes de hacerla que no tenía ni idea pero luego pensé que bueno en fin el fotógrafo hizo una foto probablemente con la única intención de captivar un momento una escena o la belleza de ese instante es decir que principalmente haría la foto porque le parecería bonita sin más nunca podré saber si llegó a hablar con la niña o interactuar más con el entorno o hacer algo más hacer que compre la revista y entonces esperar que haya algo más escrito en ella y no encontrarme solo con la foto en fin puede que haya aprendido más después de crear la pintura que antes porque al buscar la foto pues me he dado cuenta de todo esto y he reflexionado quizás quizás he aprendido a buscar más sobre los sujetos y a saber por qué lo hago antes de hacerlo aunque ya lo sé y es porque me gustan las imágenes de niños con animales que como he dicho antes me parecen muy bonitas y me parece que es como pues algo que aprecio pero puedo pintar algo porque me guste y ya o al pintar algo debería de investigar por qué o qué es o de dónde es por ejemplo esas son preguntas que me hago ahora al buscar la foto me gustaría decir que me he dado cuenta de que a mí me gusta mucho pintar y grabar vídeos de arte pero de normal no suelo consumir eso entonces me gustaría hablar de otros temas en mis vídeos que no sean arte pero a la vez me gusta el arte entonces quizás pues mientras pinto pues hablar de otras cosas vaya esos auriculares hace mucho que no los tengo se me estropeó uno solo escuchaba se escuchaba de un lado y ya que eran muy malos no los compréis es de la casa de las carcasas ups bueno no voy a decir nombres de sitios porque bueno porque nos da que más da si sigo nombres de sitios mira de normal estoy siempre escuchando algo de fondo entonces nunca veo el vídeo y otras veces veo el vídeo pero escucho otra cosa entonces de esta manera hay como algo interesante que ver en la pantalla y luego algo interesante que escuchar pero las dos cosas no hace falta que se consuman o se vean a la vez así que no sé pues voy a probar y bueno en este vídeo no he planificado bien ni que iba a decir ni nada pero me gustaría hablar de algunos temas en el futuro como es el de la vergüenza o el de quedarse en un bloqueo de no saber qué hacer o cosas actuales y a lo mejor simplemente cosas que me han pasado hablando muy por encima de ellas o no sé pero bueno tengo varias cosas planificadas ya también otro tema que quiero tratar es el tema de cómo pintar o si hay reglas para pintar porque aquí probablemente no lo habéis visto pero he roto muchas reglas que me enseñaron sobre cómo pintar al óleo de eso hablaré en el futuro porque yo he estudiado bellas artes en dos países diferentes que son dos sistemas diferentes y me gustaría también comentar sobre ello sobre mis experiencias en diferentes países o no sé cosas que me parecen conversaciones interesantes básicamente y sobre este cuadro me gustó mucho cómo quedó al final no sé si lo venderé o qué haré con él por ahora pues está en venta porque si alguien lo quiere pues mira genial la verdad pero también me gustaría a lo mejor quedármelo un tiempo más hasta que haga una serie de cuadros sobre el mismo tema o con el mismo formato y oye yo estaría súper feliz poniendo sólo la música que escucho cuando pinto en los vídeos y ya porque de verdad que te mete en modo concentración estás ahí disfrutando estás a tope en todo el mood maldito copyright aunque aquí os he dejado unos segunditos en este vídeo me gustaría hablar brevemente del tema de la vergüenza porque me he dado cuenta de que es algo que siempre he tenido y es algo que todo el mundo tiene pero qué hacemos con ello no sé yo antes era mucho más tímida muy tímida nunca decía nunca hablaba con nadie ahora pues lo típico de que no me gusta llamar por teléfono esas cosas pero la vergüenza va más allá de eso no es como es algo que es normal tener porque a veces tener un poco de vergüenza es bueno para no acabar como no sé no voy a decir nombres por aquí pero de verdad hay gente que pues debería de tener un poco más de vergüenza la vergüenza sí yo no sé no me considero vergonzosa ahora pero sí que me da vergüenza que la gente a veces vea cosas que yo pongo o subo o digo y no lo pilla entonces a lo mejor eso es un tema aparte no es sólo de vergüenza pero a veces no digo nada porque sé que se puede malinterpretar y otras veces no digo nada o no hago lo que quiero por vergüenza por pura vergüenza de ay me da cosa ay como ay qué vergüenza es como un miedo y por culpa de la vergüenza no he conseguido comunicar las cosas que de verdad pensaba muchas veces o a veces me he pasado comunicando las cosas o sea es algo es algo que estoy trabajando en ello pero lo que más me preocupa de la vergüenza no es el tema social sino eso el tema de de la carrera no de por culpa de la vergüenza de ay es que no van a ver es que esta gente de mi pasado va a ver lo que lo que he hecho ahora y no sé qué es como que más a esa gente es que le das igual le das igual a todo el mundo sabes mira ese es el point al fin y al cabo cada uno está a su bola después de cierto tiempo no le importas a nadie y ya no sé es lo que quería decir que cada uno haga lo que quiera me gustaría y me gustaría hablar más de este tema y a lo mejor planificar lo mejor en el futuro porque esto ha sido como no sé echar pensamientos hay un brainstorming total y por cierto algunos tipos de armadillo como el armadillo gigante está en peligro de extinción ya que al igual que el pangolín en la otra punta del mundo están ambos amenazados por la caza furtiva estos tipos de animales por su interesante armadura exterior son buscados por traficantes de animales para venderlos por creencias de que tienen propiedades medicinales que me da toda la rabia del mundo porque estos son solo creencias y la medicina moderna no dice nada de que haya que sacrificar a este tipo de animales solo para arrancarles las escamas y usarlas en batidos o lo que sea y también sus escamas se usan en el comercio ilegal para coleccionistas que los ven como una especie de fósil viviente y desgraciadamente tiene mucho valor en el mercado negro aparte de que también están amenazados por la deforestación como muchos otros animales del mundo podéis buscar más información sobre esto y podéis también ver algunos vídeos donde aparece Frank Cuesta hablando de ello y de la caza furtiva y del pangolín son animales que para el humano pues tienen características muy similares por lo tanto un valor bastante similar en el mundo del tráfico de los animales luego también mirad esto sobre la deforestación y todas las cosas que estamos causando nosotros aquí los que vivimos gastando gastando mucho en otras partes del mundo que obviamente esto es un tema que tendría que tratarlo más en profundidad en un futuro pero solo quiero dejar esto por aquí que bueno en otras palabras la cadena de producción que se necesita para satisfacer nuestros muy acelerados hábitos de consumo es el mayor riesgo para el planeta y podemos cambiarlo sí pero nosotros solos no somos nadie tendríamos que tener un sentido de unión más fuerte pero eso es algo que dejaré para otro momento porque aquí solo quería introducir estos temas y del resultado del cuadro que lo veréis al final lo que no me acabo de convencer creo que es la cara de la niña y un poco las formas del animal no pasaría nada si fuese esto como una figura secundaria en un cuadro más grande pero al ser solo la única figura del cuadro pues me molesta un poco no es como muy exacto pero es que en la foto tampoco se veía muy bien por eso es muy importante también que las fotos de referencia sean de muy buena calidad es que la cara se veía un poco borrosa podría medio inventármela pero intenté hacerla muy parecida y no sé queda bien pero no sé por qué me gustaría verle haber podido hacer más detalle en la cara parece que la mano sea más importante que la cara y no sé bien qué opinar sobre eso me gustó mucho cómo están hechas las dos manos porque la verdad yo siempre he sido alguien que como la mayoría de gente que ha dibujado alguna vez en su vida le cuesta dibujar manos son cosas muy raras y bueno para finalizar me podéis seguir en las redes sociales aunque tengo que actualizar un poco el instagram de arte y subo más cosas en el otro mío pero me podéis seguir igualmente porque a lo mejor pongo más actualizaciones por ahí y si alguien tiene más fotos de este estilo de como niños con animales o de diferentes lugares del mundo pues me lo puede enviar y a lo mejor yo estoy buscando fotos de referencia a lo mejor las pinto o hago algo con ellas y bueno me enrollo así que adiós 2 3 o